Hola, ¿qué tal amigos de Memphis, Tennessee? Somos Miel San Marcos y estamos muy felices porque estaremos con ustedes adorando a nuestro Dios en una hermosa noche de adoración. 20 de octubre, Iglesia Nueva Vida allá en la ciudad de Memphis, todo el equipo de Miel San Marcos, una noche de Pentecostés. Esperamos unirnos y juntos levantar el nombre de Cristo Jesús.